Chiquitán, 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 que viva la vida Hoy voy bailando por la vida, mi mente llena de alegría Y sé que nada es imposible sin ti Sé que no lo lograría, serán felices cada día Y vivir lo que yo siento Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy gustándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Chiquitán, 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 que viva la vida Que viva la vida Que viva la vida Viva la vida Ay, 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 ay Que viva la vida Que viva la vida Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida, vívela con alegría Y dime que tú quieres mi amor Chiquitán, 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 ch Que viva, viva la vida